¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Tal y como lo habíamos adelantado, pocos cambios en la convocatoria de Jaime Lozano. La base es prácticamente la misma que jugó ante Alemania y gana las grandes novedades, la primera convocatoria de Julián Quiñones y el regreso de Israel Reyes. Son de alguna forma las novedades. No puede estar Kevin Álvarez por un problema de enfermedad y regresa en su lugar Julián Araujo. El resto son los que conocemos. Llama la atención que en esta ocasión Jaime convocó 10 delanteros, 10 delanteros para los dos partidos contra la selección de Honduras. Quiñones, Henry, Chaquito, Raúl como centros delanteros. Huerta, Orbelín, Antuna, Córdoba, Piojo y Chucky. 10 delanteros tienen su convocatoria. Jaime Lozano habrá que ver cómo maneja el tema. El entrenador del equipo mexicano. ¿Va a ser titular o no, Quiñones? Buena interrogante, ¿no? ¿Cómo irá a manejar el tema? Porque, insisto, 10 delanteros para dos partidos. Y aparte, como hay 26 convocados, le van a sobrar cuatro por partido. Solamente pueden ser inscritos 22 por encuentro. Y habrá que ver cómo lo maneja Jaime Lozano. En la portería, me sorprende que no esté Acevedo. Podrán decir que apenas viene regresando. Sin embargo, me parece que ya Acevedo ha tenido cierta regularidad. Sin embargo, Jaime no lo toma en cuenta. Se va con Ochoa, Malagón y Toño Rodríguez. De alguna forma, los que ha venido convocando con regularidad. Hoy ya no aparece Julio, el portero de Pumas. Ya lo olvidó. Los mismos Ochoa, Malagón y Rodríguez. Laterales derechos, Jorge Sánchez, Julián Araujo. Zagueros centrales, César Montes, Israel Reyes. Por izquierda, Johan Vásquez, Jesús Angulo. El zaguero de Tigres, que puede ser lateral o puede ser central. Tiene la ventaja del perfil zurdo. Lateral izquierdo, Gallardo y Arteaga. Podemos mencionar que aquí no hay novedades. La novedad es la aparición, otra vez de regreso de Israel Reyes, a quien ya no lo había convocado Jaime. Se acuerdan que había recurrido al Torito Guzmán, había recurrido a Ramón Juárez. Y ahora, otra vez le da una oportunidad a Israel Reyes, el zaguero central del equipo americanista. En medio campo, Edson, Romo, Chávez, el chiquito Eric Sánchez y Marcel Ruiz. Entonces, prácticamente los que ha venido convocando. La sorpresa puede ser lo de Marcel, que vuelve a aparecer en la convocatoria. Ojo que ya borró a Charly Rodríguez, ¿eh? Ojo que ya borró a Charly Rodríguez. Por segunda convocatoria consecutiva no aparece el volante de Cruz Azul. Y todavía no le da oportunidad a Fernando Beltrán. Yo pensé que en esta ocasión Fernando Beltrán podría tener alguna oportunidad. Sin embargo, Jaime decidió ir prácticamente con los mismos. Y en ataque ya les mencionábamos. Antuna Huerta Orbelín por derecha. Lozano Piojo Córdoba por izquierda. Los centros delanteros Quiñones, Henry, Chaquito y Raúl Jiménez. Esta selección se concentra a partir de este domingo en la capital de la República. Para entrenar lunes, martes, el miércoles. Viajar a Tegucigalpa para enfrentar el viernes a la selección de Honduras. Después regresar y el martes de la próxima semana enfrentar el partido de vuelta. Ojo que este partido contra Honduras es para calificar a la Copa América. Si México gana la serie, avanza la Copa América. Si México pierde, un poco madera, tendría otra oportunidad todavía a través de un repechaje. La próxima semana viene el regreso de la selección mexicana en un partido oficial. Enfrentando a Honduras en Tegucigalpa en lo que puede ser una buena prueba para la selección que comanda Jaime Lozano. A ver, Cruz Azulinos, atención. Con este nombre que ha empezado a sonar desde ayer. El de Martín Anselmi. Un argentino periodista, por cierto. Él arrancó como periodista Martín. Y hoy técnico del Independiente del Valle. Haciendo un gran trabajo con Independiente del Valle. Y está en el radar de Cruz Azul como primera opción. Es un chavo, ¿eh? Es un chavo. Tiene apenas 37, 38 años. Y tiene muy poquito tiempo dirigiendo. Muy poquito tiempo dirigiendo. Arrancó, si mal no recuerdo, en el 2021 dirigiendo a la Calera en Chile. Medio pelo. Sin embargo, después, cuando... ¿Se acuerdan de Reinaldo Pavia? Que vino a dirigir a León. Dejó Independiente del Valle y vino a dirigir a León. En ese lugar entró Martín Anselmi. Y el argentino le fue muy bien. Muy bien. Con Independiente del Valle. Salió campeón de la Copa Sudamericana. Salió campeón de la Recopa. La Sudamericana se la ganó a Sao Paulo. La Recopa se la ganó a Flamengo. Y entonces, ha ganado muchísimo reconocimiento este muchacho Martín Anselmi. Insisto. Él es periodista. Él hizo el curso de periodista. Él hizo la carrera de periodista. Arrancó como asistente con Diego Milito allá en Independiente en 2016. Y anduvo ahí en equipos de segunda, de tercera. No tenía mucha, mucha trascendencia. Sin embargo, a partir de que llegó a Independiente del Valle, un equipo que trabaja muy bien. Empezó a ganar cosas importantes. Y hoy, la gente de Cruz Azul, y concretamente Iván Alonso, lo tienen en el radar. Iván Alonso regresando a México. ¿Quién lo fuera a decir? Cuando se fue de Pachuca, por el motivo que se fue de Pachuca, uno pensaría que no regresaría a trabajar al fútbol mexicano. Porque este tipo de cosas que se saben dentro del medio, pues corren entre los directivos. Pues no, ¿se acuerdan de aquel futbolista uruguayo, Jesús Trindade, que trajo Pachuca? Ese fue el que le costó la salida a Diego Alonso. Porque hubo una cuestión que no le empató a la directiva de Pachuca. Y la directiva de Pachuca encaró en su momento a Iván, que era el secretario técnico. Y le dijeron, oye, tenemos esta situación. ¿Qué hacemos? ¿La cuadramos o te vas? Y dijo Iván, pues me voy. Y se fue Iván Alonso. Y uno pensaría que al correr de boca en boca ese rumor, llegaría a oídos de todos los dirigentes. Y que Iván Alonso, insisto, por esta situación, no volvería a tener una oportunidad en el fútbol mexicano. Sin embargo, hoy Cruz Azul lo tiene en mente. Es un muchacho que la parte deportiva en Uruguay la ha hecho bien. La gestión deportiva la ha hecho bien. El problema es, insisto, el motivo por el cual salió del Pachuca. Uno dice, no hay comunicación entre los directivos para por lo menos decir, oye, estoy pensando contratar a fulano. Tú trabajaste con él. ¿Qué tal? Por lo menos, ¿no? Uno imagina. Pero bueno, al final de cuentas, cada equipo es libre. Se acabó el castigo para Alexis Vega. Y hoy, en medio de mucho misterio, Guadalajara salió de las instalaciones de Verde Valle. No por donde siempre, no por la puerta. Se fueron por atrás, por las instalaciones de Educare, para salir a la avenida Inglaterra y de allí irse al aeropuerto, en medio de un gran misterio, sin publicar la lista de viajeros. Un gran misterio que, bueno, la gente dice, algo pasa. ¿Qué pasa? Alexis Vega integrado en la delegación. Se pudo ver por los pasillos del aeropuerto de Guadalajara y, posteriormente, del aeropuerto de Ciudad de México, Alexis Vega integrado ya a la delegación de Chivas. Con lo tanto, se termina el castigo para el delantero y podrá estar en la banca mañana cuando Chivas se enfrente al equipo de Pumas en un trascendental partido. Parece que, al final de cuentas, si le están pagando, si es un activo del club, si ya perdonaste a los otros dos, pues lo de Alexis Vega se caía de maduro, ¿no? Que en algún momento tendría que ser perdonado también. Ahora, habrá que ver si en la cancha Alexis logra responder a la confianza que le ha brindado Pauno y que le ha brindado la directiva al perdonarlo. Porque el muchacho Raúl Martínez se puso las pilas y ha hecho dos grandes partidos. Chicote ha cumplido. Habrá que ver si Alexis Vega logra hacerlo. Un gusto saludarlos. Nos vemos la próxima.